¿Qué ha pasado entre Ramsey Ferrero y Cecilia Sopeña, dos mujeres que están a las antípodas y que jamás yo hubiera imaginado que hablarían una de la otra en YouTube? ¿Cómo ha nacido este encuentro en YouTube, o más bien desencuentro? ¿Qué es lo que lo ha originado? ¿Qué es lo que se han dicho una a la otra? ¿Y qué hay detrás de todo esto? Te lo voy a contar en este vídeo. Venga, vamos allá. La verdad que todo surge de Ramsey. Yo sigo a Ramsey Ferrero. Es una mujer que me encanta. Me encanta cómo razona. Me encantan sus planteamientos. Y me encanta, sobre todo, su búsqueda de la verdad, su autenticidad, el interés que le pone en que una persona sea auténtica desde dentro y que desde dentro, creciendo, vaya proyectándose hacia afuera. Me encuentro bastante alineado con su forma de pensar, sus contenidos, sus propuestas. Y muchas veces utilizo sus vídeos para reflexionar. Yo también, ¿no? Pero un día me sorprendió porque jamás me hubiese esperado yo que Ramsey Ferrero prestara atención a otra youtuber que es Cecilia Supeña, que la conocerás porque te aparecerán sus vídeos. Es muy conocida. Tiene casi un millón de seguidores en YouTube. Y que, bueno, es famosa por coquetear, por así decirlo, bastante bien con la cámara de una manera muy atractiva, muy visual. Tanto es así que, bueno, tiene tantos seguidores en YouTube. La verdad que son dos personajes, desde mi punto de vista, como psicólogo, a nivel de personalidades, que están a las antípodas. Es más, dentro de lo que es esa integridad que tiene Ramsey Ferrero, me sorprendió que, bueno, empezara a hablar sobre Cecilia. Pero al final entendí el motivo. Y el motivo está básicamente en un vídeo, que te lo voy a poner aquí. Este es el vídeo con el que inició. La diferencia entre mostrar el cuerpo e hipersexualizarse. Forma parte un poquito de la línea de contenidos que expone Ramsey Ferrero. Y que, bueno, yo creo que encontró en Cecilia el ejemplo perfecto de lo que está a las antípodas de su manera de pensar. En cómo una mujer puede sacarse partido a sí misma. Y en este vídeo Ramsey hace una crítica bastante dura, por así decirlo, acerca del perfil y de cómo Cecilia lleva su forma de mostrarse en YouTube. Que no solo tiene que ver con mostrarse ella misma, porque últimamente han aparecido en sus vídeos, ha aparecido también su hija, que si no he entendido mal, es incluso menor de edad. La crítica de Ramsey está centrada básicamente en que Cecilia lo apuesta todo en el cuerpo. Como que su manera de llamar la atención, de obtener seguidores, de tener incluso validación social, sea a través del cuerpo. Esa es la interpretación que yo he sacado de la tesis de Ramsey sobre Cecilia. Y que para una mujer puede haber muchas más formas de sacarse partido a sí misma que no sea necesariamente explotando uno a su cuerpo. El vídeo de Ramsey, además, termina haciendo especial hincapié. Ramsey es muy observadora en un elemento de Cecilia y destacó que Cecilia tiene alopecia. Y concretamente se fijó en que tiene alopecia en esta zona de la cabeza, que pierde el pelo. Y Ramsey lo atribuye en ese vídeo al estrés. Lo atribuye a la condición que tiene Cecilia de que no está en sus mejores equilibrios, por así decirlo, de salud mental. Y al final termina el vídeo dándole un consejo, hablando en primera persona, como si estuviera hablando de tú a tú a Cecilia, y dándole el consejo de ponerse mano de un o una profesional de la salud mental para trabajarse más a sí misma. Y al respecto, yo creo que Ramsey hizo un vídeo bastante honesto, sobre todo utilizando un caso que es justamente el ejemplo a no seguir de acuerdo a su línea de pensamiento. ¿Qué ocurre? En ese sentido que, claro, ese caso a no seguir es un caso vivo, es una persona que tiene sus características, que se expone, pero también por exponerse debe de saber aceptar, al igual que estoy haciendo yo ahora, cualquier crítica que le pueda venir. Aún así, considero que tal vez Ramsey, en ese momento, si bien ha hilado bastante, como suelo hacer yo, en toda una serie de elementos para sacar una serie de conclusiones, tal vez no haya tenido en cuenta otras cuestiones que, sin embargo, Cecilia le conteste en otro vídeo, que es este. Y que tiene que ver con que la alopecia que tiene Cecilia no es debida tanto al estrés, sino a su actividad. Ella pasa muchas horas en bicicleta, decía que desde 2014 o desde 2016, desde hace bastante años, se compró un casco que lo tiene bastante desgastado internamente, y que ese casco, el rozar de este casco con el sudor y todo, pues al final está haciendo que pierda el pelo por estas zonas. Es algo razonable. De hecho, Cecilia argumenta que esa alopecia ha mejorado mucho recientemente porque está usando una banda que le permite, una banda entre el casco y el pelo, que le permite que el pelo no estire tanto. Además, ella tiene que hacerse una cola, dice que se llama eso alopecia por arrastre, si no recuerdo mal, es decir, de tirar de la cola, que la tiene que tirar muy estrecha, que la pone detrás del casco, y después el casco que va como bien apretado ahí. La verdad que el argumento de Cecilia es más que razonable, y deja bastante en entredicho la interpretación que hizo Ramsey, que atribuía más bien la alopecia de Cecilia a cuestiones de estrés y de salud mental. Y yo pensaba que todo esto iba a acabar allí, ¿no? Que bueno, Cecilia, con un vídeo bastante humilde, bastante sencillo, desde la sencillez más honesta, le contestó y le contestó bien, sin entrar tanto en aspectos personales. Yo pensaba que un perfil como Cecilia se hubiese tomado eso más a modo de guerra, sobre todo viéndola en otras ocasiones como ha reaccionado a algunas críticas, me refiero a ese vídeo que se hizo famosa porque salió incluso en los telediarios, donde alguien le dijo algo en una carrera de bicicletas. Y nada, pensaba que esto iba a acabar así, pero no. Ayer me sorprendió que Ramsey sacó otro vídeo contestándole nuevamente y entrando más al juego, lo cual me resulta un poco extraño. Yo pensaba que, no sé, en ese sentido Ramsey hubiese pasado del tema. Y, sin embargo, redobló un poquito la apuesta con este otro vídeo, donde comenta que el hecho de que Cecilia deje del instituto, que no se debe al hecho de que esté ganando tanto dinero como dice en OF o en YouTube, sino que es porque le han forzado desde el instituto, por el tipo de contenidos que publica, a tener que marcharse, porque, bueno, una profe de matemáticas, resulta cuanto menos inquietante quizás para los alumnos y para los padres que esté colgando vídeos así, tan subiditos de tonos, tanto en OF como algunos, en lo que, bueno, llama mucho la atención en YouTube por su manera de coquetear con la cámara. Yo no te sé decir, pero no deja de ser una alineación nuevamente de conjetura que hace Ramsey y que no sé hasta qué punto puede ser cierta, no sé hasta qué punto Cecilia volverá a desmentir a Ramsey en un cuarto vídeo, ¿no? Pero sí que es cierto que hay cuestiones que comenta Ramsey sobre el canal de Cecilia que yo también había caído en ellas, ¿no? Voy a entrar en el canal de Cecilia. Cecilia tiene 780.000 suscriptores, casi un millón. Tiene varios vídeos, está bien organizado todo esto. Tiene otro canal de matemáticas, tiene 3.000 suscriptores en el canal de matemáticas, 10 vídeos, es muy rentable, 10 vídeos, 3.000 suscriptores. La verdad que se podría sacar bastante dinero montándoselo bien, dando clases de matemáticas y explotando uno su cuerpo. Alguien lo hace con la informática. Mira, tengo esta chica, Office Fácil, que tiene una gran variedad de vídeos donde muestra sus bellezas. Y, bueno, la verdad que tiene, esta muchacha tiene 291.000 suscriptores en 386 vídeos. Está muy bien. Los vídeos tienen bastante miles de visualizaciones. Vamos a explorar la última actualización de Windows, que ha traído consigo una serie de mejoras impactantes desde la renovación. Impactante, ¿verdad? Pues fíjate, Cecilia, te lo podrías montar muy bien dando clases de matemática y coqueteando con la cámara tal como lo hace en bicicleta. Pero lo que pasa es que a lo mejor no te inspira, ¿no? Pero bueno, tiene este canal aquí, pero el canal que tiene fuerte es el suyo, el de bicis. Y donde tiene, realmente, por tantos miles de suscriptores, tiene 780.000 suscriptores en el canal de bici, lo que pasa es que, en cuanto a visualizaciones, tampoco tiene muchas visualizaciones por la cantidad de suscriptores que tiene. 18.000, 32, 36, 5.800, 22, bueno, esto sí tiene, bueno, 874. Son pocas, pocos miles de visualizaciones, y eso no da para ganar tanto dinero en YouTube, ¿no? Fíjate, el canal de Ramsey, por ejemplo, Ramsey tiene 65.000 suscriptores, donde Ramsey es muy potente es en YouTube, ¿vale? 382 vídeos, ¿vale? Y fíjate que lo mismo, tiene muy poquitas visualizaciones también. 68.000, eso está bien, 14.000, 25, 17, 19... Bueno, ya me gustaría sacar tantas miles de visualizaciones por cada vídeo que hago, ¿no? Pero quiero decir que Ramsey sabe muy bien lo que se gana de YouTube, y tiene un canal que tiene más o menos las mismas visualizaciones de Cecilia. Y sabe muy bien si habla de números que hablará con propiedad, ¿no? Y lo que me sorprende es que Ramsey, con 65.000 suscriptores, es decir, con una décima parte de los suscriptores que tiene Cecilia, tiene aproximadamente las mismas visualizaciones, ¿no? Por lo tanto, realmente, el canal de Cecilia está muy inflado de suscriptores, pero no todo el mundo ve sus vídeos, ¿no? O no hay una respuesta proporcional en visualizaciones por lo que es el número de suscriptores, ¿no? Y yo entiendo que Ramsey es por eso que habla con propiedad sobre Cecilia en ese tercer vídeo, hablando del dinero que gana, y sobre todo del dinero que gana del OnlyF, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir un poquito a las conclusiones, ¿no? Después de haber analizado un poquito todo. ¿A dónde quiero ir yo con este vídeo y por qué he sacado este vídeo? Porque, por un lado, reconozco que tal como está hoy la cuestión sobre el género, ¿vale? Lo que comenta Ramsey Ferrero es cierto en la medida en la que tengamos una visión de una persona que quiere tener valor de manera orgánica, ¿no? Desde dentro hacia afuera, ¿no? Pero a la vez reconozco que en los perfiles como Cecilia Sopeña, por mucho que yo no consumo sus vídeos, aportan otra perspectiva que también es necesaria. No creo aquí que darle la razón a Ramsey sería quitársela a Cecilia. Las dos producen un contenido muy diferente, orientado a públicos muy diferentes. Creo que más bien resta a las dos partes, ¿no? En ese sentido, creo que Cecilia lo que hace lo sabe hacer muy bien. Cecilia Sopeña es una persona con una personalidad bastante histriónica y ha aprendido a explotarla, ha aprendido a no limitarse en ese sentido. Aunque eso le trae consecuencias, pero bueno, ella está dispuesta a vivir esa libertad de esa manera y tirar adelante con esas consecuencias. Que sea bueno, que sea malo, eso es un juicio de valor, ¿no? Y creo que no debemos de meternos ahí, ¿no? Y lo que sí creo que tal vez el juzgar uno al otro o una a la otra, al final lo que va a hacer es restar a las dos. Creo que les resta a Ramsey juzgar a Cecilia y creo que a Cecilia le restaría entrar en ese debate intelectual porque no es su liga. Cecilia trabaja de otra manera la propuesta de contenido. No la apuesta tanto en la inteligencia humana, en el desarrollo, la apuesta en otro tipo de habilidades, en unas habilidades más de tipo relacional. Podemos estar más o menos de acuerdo, puede gustarnos más o menos, pero bueno, es la forma que ella ha elegido y dentro de lo que es su evolución como persona, está en esa etapa. No sabemos cuál va a ser la siguiente, si va a haber una siguiente o si se estanca allí, ¿no? Me quedo con que las dos puedan vivir y seguir sus corrientes y lo que les manda, su misión dentro de YouTube y poder dejar su legado, cada cual, a su manera, de acuerdo con lo que son sus principios, sus creencias, lo que ellas creen que es lo correcto. Porque en el fondo el mayor error que pueden cometer una u otra es asumir una posición de superioridad moral sobre la otra porque no le va a hacer bien a ninguna de las dos. Así que nada, animo a las dos, tanto a Ramsey como a Cecilia, que sigan y persigan lo que ellas desean, a Ramsey en esa búsqueda de la verdad, de la autenticidad, y a Cecilia en ese coqueteo en el que ella, bueno, se siente realizada a su manera y que tiene sentido dentro de su mundo mientras lo siga teniendo. Quién sabe en algún momento cambiará. Pero bueno, esto lo veremos si seguimos a las dos en paralelo en el canal, ¿no? En sus propios canales y veremos a dónde van cada una de ellas. Bueno, esto es todo. No sé qué opinas tú. Házmelo saber en los comentarios. Me hacía mucha ilusión hacer este vídeo, aunque a ti te pueda parecer un poquito una ruptura muy grande respecto a lo que es la línea de vídeo que estaba haciendo, pero bueno, sentía que lo tenía que hacer. No sé a dónde me va a llevar. Igual me estoy metiendo en un berenjenal, pero quién sabe. Con esto es todo. Si te ha gustado, dale al like. Si crees que puede interesar a otros, compártelo. Y si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete. Seguiremos hablando también de estas cosas en psicología, trabajo y bienestar. Un beso. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.